Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video en el que os voy a decir con detalle lo que trae la nueva actualización de FIFA 18 La actualización la vamos a ver en varios aspectos, vamos a ver en que cambia de Ultimate Team vamos a ver que cambia del modo El Camino, el modo de Alex Hunter vamos a ver que cambia en ciertos modos online, que puede ser por ejemplo Clubes Pro también que cambia en la jugabilidad y luego trae unos detallitos de cambio de sonido, unos cambios visuales que tienen que ver con el público o cambios de presentación, todo esto lo vamos viendo vamos a ir viendo con un poquito más de detalle y decir que esta es la primera actualización del FIFA 18 ya está disponible tanto para los usuarios de PC como para los usuarios para Xbox One y los usuarios de PS4 siendo la primera actualización la 1.03 o así se llama vamos a empezar por los cambios que ha hecho en el camino, el modo The Journey primero, han añadido iconos en las escenas cinemáticas que indiquen las secciones activadas por el usuario las acciones activadas, por si no sabes cuales son, son las acciones de personalidad los resultados de FIFA 17, el resultado de los partidos, decisiones importantes que tomes la actuación de tu jugador, la actuación del equipo en general y la valoración de asociación es decir, que han añadido unos iconos que afectan a ciertas decisiones como por ejemplo la personalidad que tu tomes, la valoración de asociación esto es, no se si habéis jugado el modo The Journey pero llega un momento en que tu tienes que, no solamente tienes tu nivel sino que tienes que compaginarte con otro futbolista más o menos que tu eliges entre varios, no os digo más por si queréis ver a ser no lo habéis visto, no os digo más la actuación de equipo también, vale, es decir, la media que saquéis en equipo la actuación del jugador, es decir, que media tienes y decisiones importantes por ejemplo, pues, si sigues con alguien si te separas, si te vas a un equipo si te vas a otro equipo, etc con respecto al modo carrera, han implementado una opción para delegar las renovaciones de contratos esto yo creo que se refiere a que, por ejemplo si imagínate, fichas un futbolista, vale yo que sé, me invento, fichas a a Lukaku vale, fichas a Lukaku, pasa una temporada y Lukaku, pues, que se le va el contrato pues si tú quieres, puedes decir que en vez de renovar tú el contrato de Lukaku, que lo lleve otra persona supongo que se refirirá a esto han implementado una manera de renegociar un contrato con un jugador cuya clase de decisión ha sido pagada vale, eso estaba, pues, bastante bien, no sé por qué no lo traía bien, corregí un error que causaba que los usuarios pudieran utilizar un jugador seguido en un acuerdo de traspaso, de traspaso, es decir imaginaros que yo en mi serie del Málaga vale, traigo seguido a Martín Odegaard pues yo a lo mejor que además de Martín Odegaard quiero fichar a Llorente vale, quiero Llorente entonces, yo quiero Llorente pago dinero Llorente y pongo también ese jugador seguido y como que lo vendo, ¿no? esto es un error que lo han corregido también han corregido por último un error que causaba que no se actualizaran las últimas noticias no sé si habéis visto pues, en modo carrera o he visto mi serie de modo carrera, que estamos haciendo, lo que sea pero tienes ahí una parte que pone últimas noticias que te habla, por ejemplo, de fichajes, rumores, etc. ¿no? pues, había un error en ese aspecto vamos a pasar a hablar de modo online, ¿vale? no vamos a meter aquí también Ultimate Team porque Ultimate Team, ya os digo yo, que son un montón de cosas con lo cual, modo online han corregido un problema en clubes pro que causaba que los jugadores volvieran a un vestíbulo invisible invisible después de un partido yo esto no lo he visto nunca pero bueno, no sé gracia pero bueno, que también lo corrijan joder luego, por segundo han activado los indicadores del rival en los partidos online y realizadas mejoras en la lógica de los choques de equipaciones bueno, me parece que no sé cómo ha podido ser el FIFA con estos errores del clubes pro pero bueno vamos a pasar ahora a hablar de la jugabilidad ¿vale? jugabilidad ojito, ¿eh? ajustadas las reacciones de los porteros en algunas situaciones vale es decir, el portero reacciona de manera distinta a antes de la actualización ¿ok? luego, reducida la dificultad en los modos principiantes y aficionados aquí yo no sé sinceramente a qué afecta es decir, afecta todos los modos de juego es decir, no solamente los partidos rápidos sino también afecta a los squad battles, por ejemplo no lo sé luego, y por último reducida la precisión de los disparos y aumentando ligeramente el tiempo de reacción de los porteros en algunas situaciones del juego es decir se está hablando que el FIFA 18 era un FIFA en el que para ganar un partido tú tenías que meter 7 goles porque el rival te iba a meter por lo menos 5 goles ¿no? que era una burrada era casi un partido de estos de baloncesto se decía, ¿no? de forma muy exagerada, claro está pues bueno han nerfeado los tiros y han mejorado los porteros si ponemos que han ajustado las reacciones de los porteros en algunas situaciones más que aumenta el tiempo de reacción pues y eso sumado a la bajada de los tiros a mí personalmente me ha jodido mucho sobre todo bueno, a mí me ha jodido mucho porque me ha costado ya entremarcar goles pues imaginaos ahora vale, el periódico tema del que vamos a hablar son los cambios de sonido visuales presentación como queréis llamarlo, ¿vale? primero el color de los iconos del radar del juego vuelven a verse en los colores de la equipación de un equipo es decir cuando estás jugando tienes un radar, ¿vale? más o menos en la mitad abajo de la pantalla con muchas pelotitas y lo que pasaba mucho que esto es verdad porque a mí me pasaba por ejemplo incluso en los directos es que no sabía cuál era mi equipo no lo sabía entonces muchas veces cuando quería sacar de portería largo lo que sea no sabía quién pasarla porque no sabía qué juego era mío bueno, pues a ver si por ejemplo tú vas de blanco y tu rival va de azul las pelotitas de abajo del radar uno era de blanco y otro era de azul que antes no pasaba eso era por ejemplo blanco y negro ¿sabes? yo que sé con lo cual decías pero yo que soy el blanco o el negro pues ahora sí que lo sabes ¿ok? lo cual está muy bien han añadido el paquete auténtico de retransmisión en esta temporada de la Bundesliga ¿vale? esto es algo que ya se habló bastante antes de la actualización que iban a meter han corregido varios problemas leves de audio bueno, esto yo no sé porque nunca he jugado bueno, nunca el 98% de las veces escucho juego al FIFA sin sonido y por último han realizado mejoras en las animaciones de las redes de las porterías esto es verdad que las redes que era una mierda las animaciones metías un gol y no sé en las redes si hagan algo raro esto lo hemos visto bastante en mis directos por ejemplo pues aunque sea muy secundario es un detallito que gusta que hayan corregido y por último vamos a pasar a hablar del Ultimate Team ¿vale? el modo de juego digamos estrella por excelencia del FIFA en general ¿no? por estadística bueno a ver aquí son varios puntos que han corregido añadido cambiado son 3 6 7 8 9 10 11 puntitos ¿vale? si he leído si he contado bien rápidamente primero una nueva funcionalidad en el canal Champions que incluye los tiros fallidos y la línea temporal oculta esto está muy bien esto a mi me parece muy bien es un canal Champions que te ponga tanto las cosas guapas como los fallos me parece fenomenal segundo corrección de un error en la visualización corregido un error perdón en la visualización de la prórroga en la línea temporal del canal Champions ¿vale? el canal Champions para que no lo sepa digamos que es algo nuevo que ha traído el FIFA 18 que como veis pues ha traído unos ciertos problemas estén intentando corregir lo cual me parece fenomenal ¿vale? solucionado un problema con las equipaciones bloqueadas del catálogo de IAS Fútbol Club en los equipos rivales del Squad Battles ¿vale? fenomenal esto hay errores aquí que yo no he visto la verdad es que el canal Champions todavía nunca lo llegaba a ver pero por ejemplo este problema de las camisetas de las equipaciones del catálogo yo no he tenido problema corregir un error que causaba que el público tuviera las banderas incorrectas o sea a mi pues esto flipante las banderas incorrectas por el equipo local vestido en equipación específica bastante curioso pero bueno yo no me he dado cuenta a lo mejor me ha pasado esto y no me he dado cuenta capaz soy corregir un error que podía causar bloqueos al ver un partido en el canal Champions bueno como veis el canal Champions está a tope y el siguiente cambio que han hecho también es el canal Champions que se ha corregido un error que podía causar bloqueos pues en el canal Champions ¿no? como veis el canal Champions tiene bastante está teniendo bastantes cambios en el team ¿no? intentando buscar que sea lo mejor posible se ha corregido un error que causaba que los jugadores pudieran controlar el portero ¿vale? en los modos de juego para un jugador de foot vale esto si que es bastante raro y esto nunca lo he visto o por lo menos a mi nunca me ha pasado a lo mejor el rival lo tenía que estaba contando su portero y yo no me he dado cuenta cambiando el texto de partidos restantes a intentos restantes bueno digamos que está mejor dicho intentos restantes que partidos restantes pero realmente esto me parece una gilipollez el torneo eliminatorio de foot champions esto no sé por qué coño lo han hecho pero vale ok cambiado el texto de puntos posibles a squad battle a puntos previstos por partido en serio no sé a mí esto me parece muy secundario a mí esto en verdad me la pela que ponga puntos ¿a vosotros importa realmente que ponga puntos posibles o sea que ponga ahora puntos previstos de partido en vez de puntos posibles? a mí me da igual no sé lo que sé se me han cambiado a lo mejor es que han tenido quejas de que la gente no entiende lo que significan puntos posibles o que si no consiguen los puntos se vuelven loca diciendo yo qué sé yo qué sé tío no sé me parece un poco no sé actualizar los retratos de los jugadores a lo mejor por tema de traducciones yo qué sé tío que no sé actualizar los retratos de los jugadores cedidos en el catálogo de ellas fútbol club lo cual me parece fernal y por último se han realizado mejores visuales en algunos tipos de artículos de food no sé exactamente qué son estos cambios visuales vale pero bueno seguramente a lo mejor si entramos en food los veremos yo qué sé yo jugué al FIFA en el directo después de la actualización y solamente me fijé que los porteros paran y yo no me doy bueno entonces estos han sido los cambios que ha traído la nueva actualización la nueva actualización la primera actualización de FIFA 18 vale como os he dicho es la 1.03 disponibles para todas las plataformas PS4 Xbox One PC vale están para todas esas bueno en general digamos que son cambios bastante bueno son cambios un poco importantes cierto cambios por ejemplo que hemos contado de club pros son importantes los modo carrera son muy importantes los que puedas ver de un jugador cedido cambios por ejemplo en la jugualidad el tema del portero los tiros que han herfeado etcétera eso está muy importante luego en el tibetín más o menos todo es de edad bastante me excepto lo del canal FUT Champions si lo utilizáis pero bueno todo esto es lo que trae la nueva actualización destacando el tema de las mejoras de los porteros mejora de los porteros le mejora el radar que era bastante lioso eso era un coñazo ya el radar eso era una mierda pero bueno señores yo por aquí lo dejo espero que os haya gustado cuidaros y hasta la próxima gracias por ver el video Gracias.